¡Ole! 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 ¡Otra vez! Otra vez me ha tocado cantar, junto a esos jóvenes pistoleros del desafío A ver si vienes pa' acá, que vamos a darle una tortillita de camarones y unos hurritos Y aunque son muy agraciados con sus sombreros, con sus caritas, con esos tipos no me acumplero Ellos tendrán mejor cara, pero nosotros mejor el cuerpo Y si se enfadan, que disparen sus pistolas, que nosotros no somos tontos y nos tapamos por la joya Y ahora si quieren que nos reten en un duelo, que nosotros con el sopita seguro que les venceremos Y me juego lo que quieran, que el desafío nadie le gana Fue el desafío mencionado, vos sé comer solo una palancana Ya vuelen las calles de Cali Al juecesito de la guapa Vamos a darle sin que quente La sala con el masa, el manteca con el peñal Dale junto a mi compañía Me voy a poner las calles de Cali Y ahora si a las calles de Cali Al juecesito de la guapa De la guapa De la guapa Fuimos en agosto a veranear, pero sabiendo que mi cantera es más bien cortita En vez de ir a ti bailando, fijo al tíbol y con los niños que es más barato y está cerquita No me quiero ni acordar que poca gente, que poca ambiente Yo me creí que estaba desierto Que hasta en nota de la entrada, en vez de los chiques nos vio dos besos Y cuando entramos, allí estaba la mascota Se hizo la foto con nosotros Y después se quitó la ropa En cocesión que mi niño quiso montarse El tirón se bajó aburrido Porque no socava con nadie De la canción del terror Imagínate si estaba vacía Que cuando entré hasta la niña del exorcista estaba dormía Ya vuelve la calle de Cali Al juecesito de la guapa Vamos a hacerle su creyente La salva con el manteca El manteca con el peñal Dale junto a mi comparsa Que cuando entró con el aceite De la gracia La salva con el pechito De la guapa De la guapa De la guapa